En una operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Olaya Herrera, en Nariño, fue capturado con fines de extradición, alias James O'Chamo, solicitado por una corte del Distrito de la Florida en Estados Unidos desde el 2018 por narcotráfico. Alias James O'Chamo sería integrante de la Estructura 30 de las Disidencias de las FARC, encargado de coordinar las actividades de narcotráfico en la región, así como la fabricación y adecuación de semisumergibles y el transporte en lanchas rápidas de la droga hacia el exterior. Este individuo será trasladado a la Ciudad de Bogotá para su entrega a las autoridades de Estados Unidos en cumplimiento del requerimiento de extradición. Felicitaciones a la Fuerza Pública por avanzar en la lucha contra el problema mundial de las drogas.